Bienvenidos a conocer la información meteorológica de la noche en todo el territorio nacional. El sur del Caribe estaría bajo la influencia de las lluvias, especialmente en el norte de Cesar, Córdoba y en el sur de Sucre, Magdalena y Bolívar. Sobre las islas podremos experimentar nubosidad importante con posibles lloviznas durante las horas de la noche. El Pacífico cierra esta jornada con bastante nubosidad y con lluvias generalizadas. En los Andes se vivirá una noche lluviosa. Norte de Santander, el occidente de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, centro de Antioquia y el norte de Tolima recibirán los mayores volúmenes de lluvia. Los llanos cierran la jornada con precipitaciones en el pie de monte y en el sur de la región, especialmente en el departamento de Meta. La presencia de nubes y lluvias será constante en el centro de Amazonas, centro de Baupés, centro y occidente de Caquetá y occidente de Putumayo. En la capital tendremos cielos cerrados y lluvias persistentes que podrían durar hasta las horas de la madrugada. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas. Atención a las crecientes súbitas de los ríos que descargan sus aguas en el mar Caribe, especialmente a la altura de la ciudad de Santa Marta y en el corregimiento de Minca, en Magdalena. También se presentó creciente súbita en el río El Roble, a la altura del municipio de Circasia, en Quindío. Máximo riesgo de deslizamiento se proyecta en Magdalena, Córdoba, Cesar, Bolívar, El Pacífico, Los Andes, Casanare, Arauca, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.